¡Qué quiero estar comiendo! ¡Sólo lo tocan! ¡No lo soporto! ¡Cofre en su almuerzo! Ese hombre está haciendo un drama aquí y eso me da la libertad de terminar contigo haciendo un escándalo. ¡Yo vio ser camarero! Uy, listos. Desmantelaron por completo mi trampa de las reglas sociales. Vamos por ese hinado. ¡Se pronuncia hinador! Lo hiciste a propósito. Muy bien, Duffenschmirtz. Este es el final. ¡Ah, las metáforas! Así es como... ¡Oye, dámelo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Tío! Oh, déjame. Yo sé cómo usarlo. En serio. Solo también. Oye, creo que apoyo a Perry al ornitorrinco en esto. A mí tampoco me gusta verlo en equipo. No lo sé. Creo que ya le está gustando. ¡Alto, Perry! Esa es la parte canadiense del tren. ¡Au! Oye, creo que voy a volver al lado canadiense. ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ya estoy del lado americano! ¡No puedes tocarme! ¡Oh, Canadá! ¡Oh, América! ¡Ay! ¡Ahorra, perra! ¡Punto maestro! ¡Esto es por William Paul y la guerra de 1812! ¡Esta es la historia! ¡No tengo fe! ¡Básalo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, lo siento. ¿Dónde está? ¡Abre, amigo! ¡Ocupado! ¡Ay, lo siento! No creí que estuvieras... ¿Saben qué tienen aquí? Tienen jabones pequeños. Hacen que mis manos se vean grandes. Me siento un gigante. ¡Ocupado, libre! ¡Listo! ¡No puedo creerlo! ¡Dejó la tapa arriba! ¡Estoy aquí, Perry, el hornito rinco! ¡Sabías que terminaríamos aquí al final, ¿no? ¡Perry! ¡Espera! ¡Escapa! ¡Perry! ¡Perry! ¡Auxilio! ¡Dome una mano! ¡Oh, ups! Lo siento, mi error. ¡Mira! ¡Un carrito antiguo! Tengo una idea. ¡Vamos! ¡Perry, ¿qué estás haciendo? Es un carrito. Tiene su chiste. Mira, si queremos alcanzar el tren, tendremos que hacerlo juntos. Se requiere sincronía y un poco de ritmo. ¡Mira! ¡Te mostraré! Tú hacia arriba, abajo, yo. Y luego es reversa la acción. Deja ya de luchar. De acuerdo, hemos de estar. O en conflicto la misión se encontrará. El carrito a nuestra vida es igual. Igual. Hacia arriba, no. Hacia abajo. Yo haré lo mismo. Eso es. Así. ¡Ya está! ¡Ay! Veo una pequeña sonrisa ahí. ¡Eso es! ¡Así es como se hace! ¡Ve! ¡Es mejor si trabajamos juntos! En un carrito, nuestro ritmo en conjunción. En un carrito, y avanzamos en unión.